Hola que tal amigos del canal YouTube, con mucho cariño esta entrevista con el maestro César Monge el popular albóndiga, uno de los grandes trombolistas, músicos venezolanos que nos acompaña en esta oportunidad para rendirle homenaje precisamente a los grandes de la música latinoamericana de la salsa nuestra, maestro César Monge, Otoniel Zapata, con mucho gusto, bienvenido a Colombia Bueno, gracias y vamos a darle un cordial saludo a todos los amigos seguidores de YouTube ¿verdad? Correcto y bueno, muy contento de estar nuevamente en Colombia ya estuve 14 años viviendo, trabajando con Nietzsche, con Guayacán y haciendo producción y en esta oportunidad con Dimensión Latina en la ciudad de la eterna primavera aunque ahorita hay bastante lluvia, pero está sabroso el ambiente Así es, ¿cómo lo has tratado la ciudad? ¿Cómo lo has tratado Medellín? Oye Vale, como siempre, muy bien, tuve la oportunidad de venir hace creo que 5 años con adolescente y espectacular, como siempre, el trato del colombiano, la salsa, su forma de ser pues una persona muy bien chévere, siempre me he sentido bien en Colombia Y mire, con adolescente, si vaya la reflexión para hablar un poquito de Porfi ¿por qué ha sufrido mucho con la razón social de su orquesta? ¿Todo el mundo lo quiere piratear? Bueno, es un problema que lo tiene adolescente ahorita lo tiene la Villos, hay como tres Villos también y lo tiene Dimensión Latina, tengo un problema con un señor que registró una Dimensión Latina ahí y lo que pasa es que esos problemas están todos en tribunales decimos en Venezuela un refrán muy viejo que dice que hay gente que quiere hacer indulgencia con escapulario ajeno pero eso está en tribunales, eso se resuelve yo creo que el de Porfi ya por lo menos en Estados Unidos y en el exterior se resolvió todavía está en Venezuela resolviendo eso Así es, maestro, ¿cómo se inicia en el mundo musical esa carrera tan linda, tan especial? que usted ha llevado por todo el continente americano Bueno, primero que nada, gracias a mi Diosito por eso y vengo de mi papá que fue un músico muy famoso en su época fue bajista de la orquesta de Villos, de la orquesta tradicional Venezuela tuvo una época que había orquestas tan grandes como había aquí no sé, todavía están Lucho Bermúdez, bueno obviamente Pacho Galán, me acuerdo que el primer viaje que hizo Dimensión Latina teníamos con una orquesta fenomenal llamada La Tropibomba fue en el año 72 en una caseta, una fiesta novembrina en Cartagena y bueno, en mi casa ensayaban las orquesta y ahí viene esa vaina mezucal mi abuela tocaba guitarra y daba serenata y de ahí viene la inquietud musical Qué bueno, y bueno, y los primeros pinitos ¿con quién los hizo? ¿quién lo indujo precisamente? me imagino que el trombón no fue su primer instrumento no, no, no fue el primer instrumento, fue el contrabajo con mi papá mi papá era bajista y de ahí me enviaron a una escuela militar que es la única en Latinoamérica que se especializa en sacar músicos para las bandas militares, entré como de 13 años, que era la edad promedio 13, 14, 15, 16, algo así y ahí estuve dos años y me mandaron para una banda marcial en Caracas donde estuve tres años y ahí empecé con la inquietud, con Palmieri con eso, pero cuando llegué a la escuela de banda estaba bastante adelantado en el contrabajo ahí me dieron un trombón entonces no quería el trombón, quería la tuja que es el bajo que usan las bandas y me dieron un trombón y bueno, gracias a Dios fíjate como son las cosas de la vida qué bueno, y bueno, ya para cuando usted estuvo en las grandes ligas qué edad tenía y cómo fue la incursión bueno, yo, la carrera mía ha sido de poca orquesta yo, después que me gradué en la escuela de banda empecé a hacer transcripciones de, obviamente que Eddie Palmieri de Mon Rivera, el repertorio trombonístico obligatorio para todo trombonista como digo yo y a raíz de toda esa influencia pues empecé a hacer mis arreglitos con grupos pequeños no conocidos ahí empecé con Federico y su combo de hecho el primer viaje que hice yo fue en el año 69 a Cartagena fíjate que salía en otra fiesta novembrina a Cartagena con Federico Bugalú para ese momento que tenía pegado unos temas con Negrito Calabén de Federico y su combo pasé a Los Dementes de Ray Pérez de Los Dementes a Los Satélites y de Los Satélites a Dimensión Latina La Dimensión Latina, ¿cómo se arma esa orquesta precisamente? Dimensión Latina empezó con el repertorio trombonístico todo ese repertorio que había tranquilo con Oscar cantando y tocando el bajo Elio Pacheco en la conga José Rodríguez en el timbal y el timbalito Enrique Idiante Culeira que fue un pianista en el piano José Antonio Rojas en el segundo trombón y los coros y yo en el primer trombón y los arreglos Cuando Oscar de León pues era busetero, era taxista, qué sé yo ¿Cómo fue la historia del presidente? En esa época, Oscar siempre se ha sido una persona inquieta y tiene un don que le dio un midiosito para la música que es un fenómeno, un sonero del mundo, ni hablar y ahí nos hicimos de hecho andamos en el carro, Oscar, para arriba y para abajo hicimos Dimensión Latina con ese repertorio yo creo que nadie se imaginó que íbamos a trascender tanto en el mundo de la salsa con el estilo característico de Dimensión Latina pues se embarcó una pauta que todavía el 15 de marzo cumplimos 43 años Es decir que usted junto con el maestro Oscar y... José Ito José Ito Claro que sí Todos ellos se conocieron por ese mismo tiempo En ese mismo tiempo ¿O Vladimir también? No, Vladimir entró después de como... al año y medio, a los dos años entró Vladimir Oh, pero se le ve bien joven a Vladimir se conserva muy bien, ¿no? Sí, es una persona que... Bueno, y usted también, maestro ¡Gracias! Es una persona que se cuida mucho, obviamente, ¿no? Y... Ya tenemos un promedio de 60 para arriba para no estirar más la cosa Claro que sí Estos primeros éxitos de la Dimensión Latina ¿Cuáles fueron? ¿Y cuáles fueron los primeros que se pegaron en Colombia? Y ya para el resto de América Latina porque es que Colombia ha sido como ese puente para impulsar la música nuestra Bueno, el primer éxito a nivel nacional hablando de Venezuela fue un tema llamado Pensando en Ti que ya lo vean grabados los satélites y es un amigo que tiene un grupo llamado Las Estrellas Latinas Cheo Palmar en La Guaira Este fue el tema que nos abrió las puertas a nivel nacional Entonces nos salimos del negocio nocturno, trabajamos y empezamos a hacer la gira El tema que nos abrió las puertas a nivel colombiano fue la comprita Fue la comprita, sí a nivel, ese tema pegó mucho aparte pensando en ti pero, y claro después con el tiempo la orquesta fue evolucionando vino Llorarás que es el himno nacional de Dimensión Latina en el mundo de hecho hay un tema de Rodrigo Mendoza que se llama Te hice mujer que fue la canción del milenio en Perú hay muchos temas o sea con Colombia pasa una cosa que es muy importante para nosotros porque hay un repertorio que pegó en Colombia sobre todo en la costa atlántica que no pegó en otros lados como La Comprita como Amanece una serie de temas y cada vez que vamos a los canales de Barranquilla hay que montar esos temas que son como 10 o 12 temas que es exclusivamente para el público de Barranquilla Es como si estuviera en otra parte del mundo Sí, sí porque Colombia tiene esa cualidad musical del músico esa sapiencia esa velocidad que tiene Y hay sectores que son muy exquisitos Cali es una plaza exquisita la música que se escucha en la capital del Valle no se escucha jamás en Bogotá Sí y es una buena pregunta ¿por qué? pero usted hace una cosa Bogotá es muy romero pues yo he vivido dos años en Bogotá con mi tocayo que le mando un saludo César Mora tocayo, compadre y hermano amigo decimos esta vez que se pasaba en Maricanela estuve dos años trabajando con él una experiencia muy bonita y tocamos en todos esos sitios nocturnos de Bogotá y fue el último dos años que estuve ya en Colombia ¿no? pero te acuerdas que me he traído fue Jairo Varela que en paz descanse una muerte muy sentida en el ambiente musicalmente en el ambiente y fue el que me llevó me trajo a Colombia la primera vez y vine por seis meses y me quedé catorce años fíjese usted eso fue en 1986 si no estoy mal cuando al maestro Jairo Varela en plena feria de la Feria de Cali se levantó todos los músicos de la orquesta y el maestro Pelusa usted no me deja mentir Álvaro Cabarcas Pelusa Diego Galé y usted junto con Tito Gómez Tito Gómez y después con Javier Vázquez exactamente rearman de nuevo el grupo Nietzsche es decir que le tenemos un agradecimiento muy especial a usted porque usted está en esa segunda etapa del grupo Nietzsche que ha sido tan grande y tan exitosa en 35 años de vida artística muy importante y un reto porque fue que a Jairo se le ocurrió hacer Nietzsche con trombones que fue el famoso que eso le dimos la vuelta al mundo con Nietzsche donde está tapando el hueco donde está imagínate un himno nacional que es mi valle del cauca mi valle del cauca nuestro sueño como podréis simular fue un reto hacer ese trabajo que lo hicimos justamente en conjunto para Colombia y para el mundo porque ahí fue un repunte de Nietzsche yo le digo a la gente en Venezuela porque antes lo que yo creo vamos a decir la primera etapa de la salsa en Colombia que yo sepa fue Fruco con el Yo Arroyo un gran amigo difunto también con el mismo un momento importante para la salsa en Colombia y la exportando yo tengo entendido que la salsa en Colombia siempre entró por el puerto de Buenaventura por ahí fue que entró Dimension Latina oh si claro por el puerto de Buenaventura un saludo a toda esa gente bonita de Buenaventura pero siempre en Colombia hay como esa vamos a decirlo como ese regionalismo a mi me gustan estos temas y es una cosa que no se ve en otros países que hemos ido porque pega un tema y pega en otros lados obviamente como dije anteriormente que llorarás es el tema emblemático de Dimension Latina pero con todo eso en Venezuela por lo menos la comprita gustó pero no fue tan fuerte como en Barranquilla amanece hay como 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 10 o 12 temas que son importantísimos para Taboga y la Piragua no eso ni hablar son unos clásicos el maestro José Barro ni hablar ni hablar y de hecho nosotros hicimos la Piragua o sea le hicimos el estilo Dimension Latina una vez veníamos de Nueva York no me acuerdo donde veníamos nosotros hicimos escala en Barranquilla no me acuerdo donde veníamos y ahí nos reunimos con un amigo que era el baterista que era el mocho que tocaba con tocar batería con el maestro Pacho Galán hicimos la mitad y él enseñó a José Dito a tocar Merecumbe muy bueno muy bonito y bueno siempre Colombia gente acogedora gente buena gente gente bueno 14 años viví 14 años aquí en Colombia no son 3 días ni 2 días ni 6 meses son 14 años me traje mi familia los hijos míos terminaron el bachillerato aquí en Colombia excelente que particularidad que podemos contar de especial en la creación del álbum que fue récord inclusive la creación de ese tapando el hueco allá en Miami porque el maestro Jairo Varela quería sacar ese álbum ya 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 corriendito bueno porque es que se había propagado una precisamente valga la redundancia la propaganda de que Nietzsche se había acabado definitivamente y él no quería que eso sucediera claro eso es correcto recuerdo que ahí cambiamos Nietzsche para trombones me tocó hacer transcripciones de los temas como como todo lo que hizo Nietzsche de hecho el primer trabajo que hizo para Nietzsche se llama historia musical de Nietzsche que son los temas viejos arreglados con trombones y funcionó muy bien y pues me acuerdo que el tema el tema lo que se le hizo el cambio que se le hizo a Cali Pachanguero fue el tema de una película latina que se llamaba Salsa no sé si me recuerdo de hecho me acuerdo que es correcto eso es correcto y en verdad como anteriormente fue un reto o sea una preocupación de pasar Nietzsche después de dos trompetas dos trombones y un saxofón pues pasar todo eso a trombones y funcionó muy bien estando en Miami que hicimos una gira ahí ya habíamos arreglado los temas y entonces grabamos allá en un estudio en Miami hicimos ese trabajo ahí tocábamos amanecíamos en el estudio trabajamos y funcionó pero yo nunca imaginé que ese tema que ese tapando el hueco iba a caminar pero fue solimos la vuelta al mundo impresionante canción que le da título al álbum tapando el hueco y que es dedicada precisamente a aquellos que se fueron de la orquesta y a esa situación que pasó en ese momento esa situación que pasó en el momento pues es una letra muy importante con una mano adelante con una mano atrás tapando el hueco tapando el hueco Maestro ¿en qué momento se entera usted del fallecimiento de ese grande de la música nuestra del creador del grupo Nietzsche del nacido por allá en 1949 nacido en Quibdó, Chocó ese hombre que llevamos que en Cali tiene una plaza exclusivamente para él que es repetible dos veces el himno de la feria de Cali Cali Pachanguero que eso nunca había sucedido y que por poco le cambian el himno a la ciudad de Cali precisamente por la letra insignia del grupo Nietzsche obviamente que Jairo una persona ni hablar ahí me llamó un amigo un amigo que no tenía nada que ver con la música que era un melómano me dijo mira Monge hablamos no me llamó y me dijo siempre nos comunicamos por internet y ahí me llamó a la casa me dijo mira Monge falleció Jairo Varela bueno yo me quedé loco obviamente que como tú lo acabas de decir una persona insigne en Colombia y en el mundo de la salsa un compositor excelente con un don musical impresionante una persona muy oye muy querida muy 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 dada también a su chamba su música y todo lo que hizo lo hizo en base a su trabajo porque imagínate yo tuve siete años con Nietzsche perfecto de ese paso por el grupo Nietzsche quienes considera que hayan sido los mejores cantantes él me dijo él me dijo una vez yo le pregunté por tres y él me los dio sin titubear Tito Gómez Willy García y Charlie Cardona pero su concepto no pues obviamente que son tres los significativos a mí me gusta mucho Javier Vázquez y de hecho soy admirador de Tuto Jiménez de mucho porque ese fue el primer nicho que escuchamos nosotros a mí me pasó algo con Nietzsche yo nunca imaginé que venía a Colombia y mucho menos a trabajar así pues con una orquesta y vivir en Colombia pero yo estaba con Oscar de León que me tocó también pasar los Javier de Oscar de León porque hubo un problema con los músicos y me tocó pasar repertorio Oscar de León para trombones hicimos una orquesta con cuatro trombones estaba Nietzsche pegado con un caso social hicimos una gira y llegamos a Nueva York entonces en el Chicha en el Aretama en todos esos sitios colombianos en Queen o sea esta semana estaba Nietzsche y la siguiente semana iba Oscar de León y así hasta que coincidimos en Houston después quedó la mitad con Jairo y con todos los amigos del Nietzsche de esa época Osvaldo Pino Fabito en la tropeta Héctor Fabio excelente los Pichirilos en la percusión Nietzsche y en ese iterín oye se me fue la onda que es lo que estamos hablando estaba comentando precisamente los cantantes de Nietzsche bueno ya me fui para otro lado bueno Moncho marcó una etapa la primera versión Tuto Jiménez con su estilo también marcó una etapa pienso que Álvaro Castillo ni hablar con su Buenaventura y Canez y sus temas obviamente que Willy García excelente también es tremendo compositor Tito Gómez mi compadre difunto ni hablar ¿cómo que se llama? hay otro hay hay oye no se le hagan Charlie ni hablar excelente persona buen amigo le digo que Charlie es un santo ese muchacho si si muy bueno y todavía en estos días nos encontramos en noviembre nos encontramos en México que bueno lo estaba comprando el cantante de México y coincidimos en el hotel y acordando esas anécdotas de Jairo hablando de esa etapa tan bonita de Nietzsche es verdad que el maestro Jairo Varela grababa todas las canciones en todos los cantantes y luego sacaba lo mejor de cada uno de ellos Jairo Varela fue una persona muy inquieta y era inquieta en los estudios que no era de él porque cuando hicimos el cuando hicimos los LP de historia musical en Nietzsche Jairo era una persona inquieta investiga busca vamos a hacerlo otra vez de esta forma vamos a cambiar esto de la regla vamos a hacer una persona muy inquieta y después hizo su estudio más todavía pues entonces grababa de repente no le gustaba de esta forma había que hacerlo de otra hasta que él hasta que lograba lo que él quería y le dio resultado de esa forma muy bien maestro colaboraciones suyas para orquestas no solamente de Colombia sino a nivel latinoamericano que usted recuerde que haya hecho su aporte importante con sus arreglos el trombón bueno obviamente que lo más importante a mi parecer ha sido en Colombia porque yo le hice producciones a la Fórmula 8 a la octava dimensión estuve con Guayacán dirigí Guayacán hice arreglos de hecho el pasodoble el mosaico pasó el arreglo mío hay varios ahí oye eso pegó mucho y le hice arreglos le hice arreglos a toda la orquesta en su momento que estudio aquí me escapo ahorita de la mente pues son un poco orquesta muy bien maestro como productores musicales colombianos a quien destacamos y que usted le vea madera para que Colombia siga reluciendo en la salsa bueno obviamente que ahorita no estoy muy enterado porque no estoy Diego Galén ni hablar excelente percusionista excelente amigo tremenda persona José Aguirre José Aguirre oye que ni hablar no no tremendo amigo es que a eso no se le escapa porque no se acuerde la gente yo tengo rato yo no tuve la oportunidad nunca bueno yo nunca tuve la oportunidad de conocerle no yo lo conozco no conocemos pero de trabajar con él o de sus arreglos o de compartir con ellos pues yo estaba fuera de nicho tú me entiendes pero excelente bueno Colombia es una tierra de músicos hermano toda la vida ha sido y con un folclore extenso interesantísimo variado aquí hay una variedad musical tremenda maestro su mensaje para todos los que arrancan en el difícil campo de la música pero que es una carrera tan bonita bueno obviamente estudiar y prepararse también quería enviarle un mensaje a toda la gente colombiana oye por favor nunca cambien esa forma ese gentilicio que tienen ese amor que tienen a su tierra y no solamente en la salsa en toda la música soy admirador de Carlos Ibe de Shakira de Juana uno lo ven todos lados en televisión y de hecho oído unos conciertos que había hecho Carlos Ibe allá en el poliero lo he oído tengo muchos amigos en el vallenato Jorge Oñate porque al tener con todos ellos con dimensiones porque tuve con Nicho bueno que Recolombia y con Guayacán más amistad pues y un saludo a toda esa gente mano y sigan apoyando no solamente la salsa colombiana sino la salsa internacional como hacen siempre o sea todo el que viene a Colombia se queda loco por la forma de ser y porque allá que hay unos melómanos que es increíble saben más que uno así es maestro Venezuela y Colombia amigos sin fronteras muchas gracias es correcto no gracias a ustedes y bueno seguimos en salsa con mucho gusto esta entrevista con uno de los grandes de la música latinoamericana el maestro Albóndiga digámosle Albóndiga porque todo el mundo lo recuerda de esa manera que estuvo en exitosos álbumes con el grupo Nietzsche y ha marcado historia precisamente con su estilo musical con gusto y cariño con la cámara de Anderson Otoniel Zapata Murillo hasta la próxima